El Poder Ejecutivo El Poder Ejecutivo El Poder Ejecutivo Sin embargo, había gente que leía cuentos. Hubo un padre. El mío. Se llamaba Andrés y no entiendo cómo me parecía grande si solamente tenía 23 años. Me quedaron su pensamiento, el color de los ojos y su fotografía. Pero las fotografías tienen un tremendo problema. No cambian, no envejecen. Por eso, hoy tengo más años que los que él tenía cuando me leyó el cuento de Víctor, el elefante. ¿Te has vuelto loco, Víctor? Le preguntó el león asomando el hocico por entre los barrotes de su jaula. ¿Cómo te atreves a ordenar algo semejante sin haberme consultado? ¡El rey de los animales soy yo! La risita del elefante se desparramó como papel picado en la oscuridad de la noche. Ahora tengo que irme, dijo mi papá. Mañana seguimos. Le pedí que leyera un poquito más, pero me respondió que se le hacía tarde. Recuerdo que desde la cama vi los pantalones anchos y coloridos de mi mamá, que miraba desde la puerta del dormitorio. Ella tampoco quería que se fuera. Mi papá se acercó para darme una explicación inapelable. ¿Viste el cuento que acabamos de leer? ¡Ajá! ¿Te cayó bien ese elefante? ¡Ajá! Sobre todo me gustó lo de la risa como papel picado. Bueno, alguien ordenó que nadie, nunca más, puede leer ese cuento. Que hay que sacarlo de las librerías y alejarlo de las casas y de las escuelas. ¿Eso te parece bien? Me parece mal, contesté. A mí también me parece mal. Por eso tengo que irme. ¿Entendés? Yo entendí más o menos, pero lo suficiente como para resignarme. Papá dejó el libro sobre la mesita de luz. Te prometo que mañana lo terminamos, dijo, sin intención de mentir. Después escuché los suecos de mamá cuando lo acompañó hasta la puerta. Y escuché el silencio inconfundible de un beso. Y hubo una madre. La mía. Ella era asustadiza. Mala no, asustadiza. Esa tarde entró a mi dormitorio y se puso a revolver los estantes. ¿Dónde se metió? Decía para sí misma. ¿Qué buscas? Me pregunté. Ese libro que te regalaron para el cumpleaños, el del elefante. Sabía que mi mamá no podía estar buscando el libro para leerlo. Porque siempre tenía cosas mucho más importantes que hacer. A ver si iba a perder el tiempo en tonterías. Entonces, ¿para qué lo buscaba? ¡Ay, acá está! Dijo. Y miró al elefante de color violeta y pantalones rayados como si estuviese frente al demonio. ¿Para qué lo querés? Me pregunté. Ella me respondió mientras se iba. Por eso pensé que no había entendido bien. No pudo haber dicho para quemarlo. No pudo haber dicho eso. La alcancé en la cocina y volví a la pregunta. ¿Para qué, mamá? Se dio vuelta y me miró con expresión severa. Para quemarlo, Mariana. Para quemarlo. Antes de preguntar alguna otra cosa, necesitaba entender. Y la verdad, yo no lograbo hacerlo. Mi mamá se detuvo apenas en una explicación. Lo prohibió el gobierno. No se puede tener en casa ni en la escuela. Mucho menos leerlo. Y agregó. No me explico cómo tu tía te regaló una cosa así. Es lindo, dije. Hay muchos animales que quieren volver a ser libres. Ni me hables, Mariana. Mamá buscó los fósforos en los que tres patitos se alineaban en formación estricta y caminó hacia el patio. Yo fui detrás. Era tan evidente su determinación que ni siquiera me atrevía a pedirle que no lo hiciera. ¿Por qué prohibían un libro? A lo mejor contagiaba alguna enfermedad. Me pasé las manos por la pollera. Mientras tanto, mi mamá había puesto el libro en un fuentón de aluminio. Me gustaría decir que le temblaron las manos. Pero la verdad es que no fue así. Ni las manos, ni los ojos. Más bien, me pareció que se sentía importante. Miró su obra durante un rato y se fue. Una frase del cuento me vino de pronto a la cabeza. ¿Qué disparate es este? ¡A las jaulas! Y los látigos silbadores ondularon amenazadoramente. También hubo una estatua. La estatua que había en la fuente del parque de mi barrio. Que a un bloque de mármol blanco le den forma de jovencita no es algo sin consecuencias. Porque de tanto cincel y martillo la piedra se despierta. Alguien la sacó de su sueño para darle cintura, cabello retorcido a un lado y unas manos delgadas y larguísimas donde pudieran posarse los pájaros del parque. Mi prima y yo teníamos la costumbre de pasear cada tarde por el parque. Y casi siempre llevábamos un libro. Nos gustaba sentarnos en la fuente para que mi prima, tres años mayor que yo, leyera en voz alta. A veces, muy de tanto en tanto, yo tenía la sensación de que la estatua a nuestras espaldas prestaba atención a la lectura. Y hasta llegué a pensar que algunos cuentos le gustaban más que otros. Claro, nunca le dije eso a mi prima porque los pensamientos suelen dar vergüenza. Esa tarde leíamos el cuento de un elefante que quería hacer huelga general en el circo. Que un elefante ocupa mucho espacio lo sabemos todos. Pero que Víctor, un elefante de circo, se decidió una vez a pensar en elefante. Esto es, a tener una idea tan enorme como su cuerpo. Ah, eso algunos no lo saben. Y por eso se los cuento. Hubiésemos terminado el cuento de no haber sido por una de esas lluvias repentinas que solamente sirven a los enamorados, pero no a los niños que juegan en los parques. Una gota en medio de la página y mi prima, cuya misión era velar por mi integridad, dispuso que debíamos volver a casa. Antes de separarnos, me prometió que al día siguiente traería el mismo libro. Me alegré por mí y por la estatua. Estaba segura de que no le gustaba dejar un cuento sin terminar. Sin embargo, aquella vez no fue posible darle el gusto. Al otro día, mi prima llegó sin libros. Dice mi mamá que no puedo sacar a la calle el libro del elefante. ¿Por qué? Porque está prohibido leerlo. ¿Lo prohibió tu mamá? No, los militares. ¿Y qué tienen que ver los militares con los libros de cuentos? No sé muy bien. Parece que el cuento habla de una huelga general y eso ahora no se puede hacer. ¿Todos los cuentos están prohibidos? No, todos no. ¿Y por qué no trajiste otro? Mi mamá me dijo que mejor no andar con libros. Por las dudas. Miré de lejos a la estatua de la fuente y alcé los hombros. Fueron años en los que la ciudad se tragó a sí misma. Se metió los puños en la boca para no cantar. Los días eran como un pizarrón mal borrado donde se adivinaban palabras sueltas. La N de no, un signo menos. En esos años se dieron cosas extrañas. Sucedió una ausencia. La de mi papá. Aquella noche me dormí mirando el lomo del libro que había quedado sobre la mesita de luz. Yo era un niño y no tuve pesadillas ni intuiciones. Mi papá se había ido muchas veces y siempre había regresado. Me despertaron voces conocidas. Me alegré, aunque pensé que era extraño que mis abuelos estuvieran en casa a la mañana temprano. Me levanté y fui a la cocina, descalzo y en pijama. Sin dudas mi mamá se había propuesto hacer algo muy distinto a lo que en verdad hizo. Supe enseguida que ella había tenido la intención de mostrarse tranquila y decirme que papá ya iba a volver, que era cuestión de hacer algunos llamados y que no... Pero no pudo. ¿Cómo iba a poder? ¿Por qué, además del dolor, debía ser el supremo esfuerzo del disimulo? Hoy le agradezco aquel abrazo y el sollozo profundo que fue desde su corazón al mío. Mi abuela nos separó con suavidad. Vení, que te voy a servir el desayuno. Después se van con nosotros, dijo. Miré a mamá, que asintió en silencio. A la hora de hacer el bolso metí el libro que la noche anterior mi papá me había leído y pensé que un elefante ocupaba mucho espacio, pero también era capaz de caber en un bolso. También sucedió un dibujo. El dibujo del fuego en mi patio. El libro que mi madre había quemado en un fuentón de aluminio demoraba en rendirse. Como si los animales del cuento opusieran resistencia y dieran batalla. Desdichadamente, era seguro que las llamas iban a salir victoriosas. Tal vez, para no ver la muerte del cuento, alcé la cabeza y fui tras el camino del humo. Entonces, lo vi. Juro que no era un como si, un parecido a, con forma de. Juro que el humo era como un elefante, parecido a un elefante, con forma de elefante. Sobre mi cabeza había un elefante enorme y orejudo. Un elefante verdadero. El hecho de que fuera de humo no cambiaba lo esencial. Mi madre me llamó desde la cocina. El elefante giró la cabeza para mirarme, movió las orejas y se alejó. Ni tan alto, ni tan bajo. Hacia el horizonte. Y sucedió una huida. Por consejo materno, mi prima no llevaba libros esa tarde. Pero sí, dos sogas para saltar. Y con ellas nos fuimos al parque. Cuando las cosas deben estar ahí, demoramos en notar su ausencia. Como si se tratara del semáforo de la esquina, del edificio de enfrente, del ropero. Cosas que siempre estuvieron allí, allí deben seguir estando. Una estatua, por ejemplo. No fue sino hasta varios minutos después, cuando ya me había tropezado varias veces con la cuerda de saltar, que advertí su ausencia. Me detuve en la mitad de un salto. No está, dije. Mi prima saltaba para atrás. ¿Quién? La estatua. Ella también detuvo el juego y miró hacia la fuente. Las dos cuerdas cayeron al piso sin ruido. Y nosotras corrimos a ver qué había pasado. Nada, en apariencia. El pedestal donde se alzaba la joven de cintura pequeña y manos largas para que se posaran los pájaros del parque, no estaba roto ni desgajado. Detenido junto a la fuente, un matrimonio de ancianos comentaba el hecho. Vándalos, dijo el hombre con poca convicción. Por lo bajo, mi prima me dio una definición de aquella palabra. Que rompen todo. ¿Vos creés? La mujer no estaba conforme. No hay ningún destrozo y una estatua no desaparece así como así. El anciano no tenía mejor respuesta. Vaya uno a saber, dijo. En estos tiempos... Marido y mujer se alejaron con lentitud. Seguro que durante mucho tiempo no iban a volver a pasar por el parque, por la fuente, por el misterio. El pedestal quedó vacío. Y el caso de la estatua se perdió entre asuntos mucho más sombríos. Eso sí, los pájaros se mudaron de barrio. Dicen que el tiempo cambia las cosas. Pero yo que nunca pude olvidar aquella joven estatua de mármol, creo que eso no es cierto del todo. Con los años aprendí que al tiempo hay que darle cuerda, porque si no, se detiene como un juguete cansado. El 10 de diciembre del año 1983, miles de personas salieron a cantar. Yo fui y llevé a mi papá en el alma. Yo no fui, pero estoy segura de que el elefante de humo estuvo entre la multitud. En cuanto a mí, no me dejaron ir porque apenas tenía 14 años. Y como mi prima ya no pasaba las tardes conmigo, sino con su novio, decidí caminar sola hasta el parque. Entonces vi lo que vi. Ella estaba sentada en un banco con un libro en las manos. Los reconocí de inmediato. El libro era el del elefante Víctor. Y ella era la chica de cintura pequeña y cabello largo, retorcido a un costado. Sus manos, que antes habían sostenido pájaros, ahora sostenían a un elefante de color violeta. Me acerqué y me senté a su lado. Al parecer terminaba de leer un cuento porque cerró el libro y me sonrió. No me dijo hola, ni buenas tardes, ni qué hermoso día. En cambio pronunció lo que yo empezaba a entender. ¿Viste? La libertad también ocupa mucho espacio. Y es un vuelo que se entrega en cada vida y cada vida es un cielo. Que la libertad ocupa mucho espacio y es un vuelo que se entrega en cada vida y cada vida es un cielo. ¡Gracias!